Música Muy buenas desde Hapnube Gamers Estamos en un nuevo vídeo de la campaña Con el caos en Total World Warhammer Vale, es el segundo vídeo No hicimos nada, simplemente Pasamos de la intro, o sea Vimos la intro y pasamos de aquí Aquí, vale Liberamos a los de esta facción Y los tenemos como aliados Supongo Que ahora yo Que ahora yo Aquí Podré hablar con este vídeo Eso Y esto será amigo mío Míralo Guay Y es un aliado militar Vale Vale Tenemos un aliado Genial Vale Tengo 4.000 Así que voy a gastar uno en esto Vale Como veis me baja mucho Y no puedo hacer más Así que Vamos a esperar Tus guerreros siguen con sus vidas Mientras marchan Mi señor Las orgas no necesitan urbes O ciudades Barrasa todo lo que encuentres En nombre de los dioses oscuros Vale Bueno Esto me está diciendo un poco Cómo funciona esta facción Pero bueno Me hago una idea Me hago una idea A ver No podemos mejorar nada Me gustaría A ver Jinetes bárbaros Bárbaros del caos Bastiles del caos A ver Un segundo Es que se dividen No me los conozco Así que voy a ir Un poquillo Despacio Esto queda Vale Esto es para los magos O hechiceros Vale Hay muchas unidades Esto es muy interesante Lo juego con el dragón Me mola Vale Pues Como tenemos Poca pasta Vamos a ir muy Muy despacio Vamos a A movilizar al Al ejército Sé que están un poco tocados Pero es que las que están tocadas Me dan igual Son No me gustan nada De verdad Os lo digo muy en serio Vamos a ver Vamos a ver aquí Desembarco helado No hay muchas Las mismas Que la anterior batalla Las unidades Coñidas Pero bueno Nos las podemos Cargar sin problemas Vamos a seguir esperando Vale Vamos allá No sé si lucharla o no Está claro que gano Vale Y esta batalla Ya la hemos hecho Así que la voy a La voy a hacer Más que nada Bueno Solo hay dos caballos De estos Es que a ver Yo por mi la iría Vale Pero Como tiene unidades De estas Que son un Coñazo Pero un Coñazo Pues Sinceramente Pero bueno Venga Lo hacemos Lo hacemos Y ya está A ver si A ver si La podemos Hacer Un poquillo De presida Para que no Estén Consiguiendo mucho tiempo Solo en batalla ¿Sabes? Voy a hacer algo Algo más La verdad es que Los de Varga Los de Varga Yo los llamo Varga Son Bastante Pesados Igual que Los de Estelia O algo así Los delcaos Me los destruí Entero Por completo Ya no hay más delcaos Pero estos tíos Me cuesta Matarlos En la facción Que tengo O sea En la partida Que tengo Con el imperio Me cuesta Bastante Matarlos A ver No Yo tengo Muy mala suerte Con esto Le voy a dar A iniciar El despliegue Vale A ver Vale Mira Ya sé Cómo lo voy a hacer Esto es en primera línea Esto es en segunda línea Esto es en tercera línea A uno Espera Esto le voy a meter ahí También Y esto Vale A ver Ahí 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 Esto que hago aquí Y los caballos estos De mierda Los voy a llevar A la otra punta Aquí Para ver si pueden Es que no Estos caballos no cargan No hacen carga Es una mierda Vale Se quedan a distancia Disparando Vale Una mierda No No me gusta nada De verdad No me gusta nada Habrá gente Que le mole Muchísimo Y sepa Usarlos muy bien Yo no digo que no Pero a mí No me molan Nada Esas unidades De todas formas Creo que el caos Solo tiene Estas unidades De arqueros Bueno Lo que he estado mirando Creo que solo tiene Esas unidades De arqueros Vale No vemos al enemigo Ah bueno Y además Me faltan Me faltan estos Que no los he colocado Pero bueno Ahora Ahora los colocaré De momento Solo veo a estos Vale Ya empiezan a salir más No No me preocupan Estos de aquí A ver En realidad No me preocupa Ninguno Vale Tengo Infantería De sobra Pero Estos Son un Coñazo No porque no me los pueda Cargar Vale Porque sean difíciles Si no Porque estos son Un coñazo Vale Estos no se van a mover Así que Los vamos a tener que mover Bueno No sé Qué cojones Ha pasado A ver A ver si los puedo A ver si los puedo Distraer un poco Llevándoles Para acá Para poder atacar Con Con estos Por ahí Por aquí Aunque como ya digo Estas unidades Son Una Basura Como veis Se empiezan a venir Por aquí Estos Que se les traigan Un poquillo A ver Como huyen Mantenerlos Alejados Y ya está Vale Empieza La batalla Vamos a esperar Aquí Como aquí Hay dos Vamos a cargar Con los Mixtos Estos Aquí Vamos a rodearles Por aquí Mirad por donde están Los caballos Y los lobos Para que veáis Lo absurdo Que son estas unidades Que son absurdas Que son ¡Suscríbete al canal! 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 calles, vale, sí le están dando la armadura aquí no tengo nada vale, vale vale, vale eh, pues esto se da la mierda a ver si esta ciudad la puede conquistar este vale o sea, perdón esta ciudad, estas ruinas se las puede agenciar este para tener ya dos y que se vaya haciendo más fuerte mi aliado y yo mientras me voy pasando el turno y me voy ahora por esto no sé quién cojones son, pero me los voy a cargar igual, vale a lo mejor cogen y me dan una paliza, pero a lo mejor son enanos, tienen pinta de enanos la bandera no nos parece como enana como si fueran enanos vamos a ver míralo, son enanos son enanos pero si hay enanos aquí no sabía que había enanos en el norte hostia amigo vale, pues tenemos un pequeño problemilla porque son bastante numerosos y me dan a mí que van a venir para acá me dan a mí míralo no sabía que y que no 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 Gracias.